TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas. Salfa renueva su cruzal de San Fernando y fortalece cobertura en la región de O'Higgins. El nuevo local que cuenta con un terreno ampliado se enfocará en la venta de maquinaria y servicio agrícola, así como de repuestos para todas sus marcas. Salfa anunció que este semestre renovará su sucursal de San Fernando, estreno que llega con un local ampliado y una nueva dirección para fortalecer la oferta de soluciones que ofrece en la región de O'Higgins, donde hay una alta demanda del mercado agrícola y de repuestos. La sucursal contará con 1.060 metros cuadrados construidos en un terreno expandido de 3.000 metros. Contarles que estamos reinaugurando y ampliando nuestra sucursal para fortalecer los servicios en la región de O'Higgins. Nuestras nuevas dependencias se encuentran en la calle Cancha Rayada, número 970. Acá podrás encontrar todo lo relacionado a repuestos, servicios y venta de maquinaria mayoritariamente en el sector agrícola. Te invitamos a visitarnos. La nueva sucursal ubicada en Cancha Rayada, número 970, comuna de San Fernando, se enfocará en venta de maquinaria agrícola, así como servicios y repuestos. TVO Informa es una presentación de F.I.L. Bridgestone. Tenemos todo lo necesario para su vehículo, servicio de alineación y balanceo, todo tipo de neumáticos y baterías, cambio de aceite. Ven a F.I.L. Bridgestone, Arturo Prat 610, San Vicente, en nuestro horario de lunes a viernes de 9 a 17 y sábados de 9 a 14 horas.